Hola a todos los amantes de las mascotas. Bienvenidos de nuevo a Mascota Lovers. Este video es imprescindible si eres un fanático de los ponis. Estos maravillosos animales han cautivado a personas de todas las edades porque son fascinantes y llenos de encanto. En esta oportunidad les mostraremos todo lo que necesitan saber sobre ellos, desde sus características y cuidados básicos hasta curiosidades más importantes. Por lo tanto, siéntate cómodo, relájate y ven con nosotros a explorar el mundo de los adorables ponis. Comencemos. Información general de los ponis. El origen de los ponis se remonta a las islas británicas, donde se cree que se criaron a partir de caballos salvajes. Estos hermosos equinos se utilizaban originalmente como animales de trabajo porque eran fuertes y podían caminar por terrenos difíciles. Los ponis se volvieron populares como animales de transporte y carga en todo el mundo con el pasar del tiempo. En la Edad Media, los caballeros valoraban mucho a estos animales por su tamaño y agilidad en la batalla y fueron aún más populares entre los niños debido a que eran lo suficientemente pequeños para que los montaran. Estos ágiles caballos se hicieron famosos como animales de espectáculo y existe una variedad de razas de ponis. Actualmente se utilizan para todo tipo de actividades, como la equitación, y se valoran como mascotas y animales de compañía porque son inteligentes. Son amables y fáciles de cuidar. Además, es más fácil de transportar un pequeño pony que un caballo más grande debido a su tamaño y cuerpo compacto. Los ponis son excelentes compañeros y animales de trabajo porque son amables, inteligentes, dóciles y energéticos. Son curiosos y exploradores, les gusta estar físicamente activos e interactuar con los humanos. Estos caballos pueden ser entrenados para realizar una variedad de actividades y se consideran como excelente opción para los niños principiantes en la equitación. Características físicas de los ponis Solo se consideran ponis si no superan los 1.48 metros de altura. Los ponis son más pequeños y proporcionados que los caballos más grandes. Existen varios tipos de ponis y algunos de ellos muestran signos visibles de enanismo. En cuanto al peso corporal, un adulto no suele superar los 100 kilogramos. Los ponis tienen cabezas redondeadas que son proporcionales a su tamaño, una boca pequeña y bien formada, ojos grandes y expresivos y orejas cortas. Estos equinos tienen cuellos cortos y lo que los hace ver fuertes y robustos. Tienen una espalda corta y musculosa que les da un aspecto compacto y resistente. Los ponis tienen patas cortas y robustas con huesos gruesos y tendones fuertes. El pelaje varía del blanco al negro y es grueso y suave. Algunas razas de ponis como el Chetland tienen dos capas de pelo para mantenerse calientes durante el invierno. Si te está gustando ver a los ponis, no olvides compartir este video con tus amigos, dejar tu comentario y darnos un like. Continuamos. Tipos de actividades que pueden realizar los ponis con entrenamiento. Estos bellos equinos son animales versátiles que pueden ser entrenados y adiestrados de manera completa. Es necesario tener mucho afecto y paciencia para lograrlo. También es recomendable comenzar el entrenamiento cuando los potrillos tengan pocos meses. Es importante destacar que aunque los pequeños ponis son testarudos, son extremadamente afectuosos y protectores con las personas. Los ponis son populares para niños y adultos como animales de equitación. Se pueden entrenar para caminar, trotar, galopar y saltar obstáculos. Los hermosos ponis son excelentes para la terapia asistida con animales. El tamaño pequeño y su carácter amable los hacen perfectos para trabajar con niños y adultos con necesidades especiales. Son compañeros fantásticos para pasear por la naturaleza. Si reciben el entrenamiento adecuado, pueden caminar en una variedad de terrenos y en distintas condiciones climáticas durante largos tramos sin complicaciones. Cuidados a tener en cuenta Los ponis necesitan una dieta balanceada y rica en nutrientes que incluya heno, pasto fresco y pasto concentrado. Es fundamental que reciban agua pura y fresca en todo momento. Para mantenerse saludables y en forma, necesitan ejercicio regular. Se les debe dar al menos una hora diaria de ejercicio, ya sea equitación, ejercicio en libertad o trabajo en granjas. Se debe cepillar y limpiar su pelaje con frecuencia para mantenerlo limpio y saludable. Además, con el cepillado se puede prevenir infecciones. También es fundamental limpiar regularmente sus orejas y cascos. La salud de los ponis se debe examinar por un veterinario con regularidad para identificar y tratar cualquier problema de salud. Es fundamental vacunar y desparasitarlos periódicamente. Los ponis necesitan un lugar seguro y protegido para descansar y dormir. Se les recomienda un establo o corral con suficiente espacio para moverse y descansar. Estos animales son sociables, lo que significa que deben interactuar con otros ponis o animales. Y es fundamental darles tiempo para jugar y socializar. Potrillos de ponis El poni recién nacido debe recibir calostro de su madre en las primeras horas después del nacimiento. El calostro es rico en nutrientes y anticuerpos, lo que ayudará a fortalecer su sistema inmunológico. Los ponis recién nacidos deben estar protegidos del frío y la humedad porque son pequeños y frágiles. Ayuda al recién nacido poni a socializar con otras personas y animales. Es importante que desarrolle habilidades sociales y se sienta cómodo interactuando con personas y animales. En pocas palabras, los ponis recién nacidos requieren cuidados especiales para mantenerse sanos. Es necesario asegurarse de que reciban calostro, controlar su temperatura corporal, monitorear su salud, brindarles un entorno seguro, una dieta adecuada y socializarlos con otros animales. Se debe consultar a un veterinario con experiencia en ponis ante cualquier pregunta o preocupación. Y así llegamos al final de este video de Mascota Lovers. Hoy te llevamos al mundo de los hermosos ponis y te mostramos todo lo que necesitas saber sobre esta hermosa raza, desde su historia y características hasta los cuidados que necesitan para mantenerse saludables y felices. Si te gustó aprender de los ponis y quieres saber más del mundo de los animales, no te pierdas nuestro próximo video. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Nos vemos.